El beso en la mañana, que alegre y te acompaña, el beso en la mañana. El beso en la mañana, totalmente en vivo para ustedes, cuando son exactamente, bueno, un cuarto para las 12 del mediodía, quien ya esté almorzando, buen provecho. Ya acá estamos casi listos para entrar a la cocina de Ricardo Novoa, pero antes yo quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, Maite Morales, ella es parte del equipo de La Misión Nevado. Y en especial en Nevado en la escuela, tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. También tenemos a Francisca, es una perrita que se está dando en adopción, ya como es costumbre, este segmento lo hemos usado para mostrarle a todos ustedes los animalitos que se están dando en adopción por parte de Misión Nevado. Maite, háblame un poco sobre en qué consiste Nevado en la escuela. Nevado en la escuela es un proyecto hermosísimo por parte de la Fundación Misión Nevado. Se hace para concientizar, generar empatía de los niños y jóvenes hacia la Pachamama, los animales. Como uno de los objetivos del Plan de la Patria, que es una política pública, una política de Estado, hemos decidido entrar a incursionar en los colegios con ciertos planteamientos de respeto por la vida, de amor hacia los animales, para generar ya a futuro mejores seres humanos que tengan sentimientos hermosos, de pertenencia, de respeto hacia todo lo que nos gira y es nuestro entorno, que es la madre tierra. Claro, fomentar esa sensibilidad, ¿no? En los niños. En los niños y los jóvenes. En los más pequeños, sobre todo. Que también son seres vulnerables, ¿no? Que son los que aprenden y aparte de ser los que aprenden, llevan esa voz a sus casas porque les enseñan a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos. En el colegio me enseñaron que los animalitos no se maltratan. En el colegio me enseñaron que es bueno esterilizar para que no hayan manadas de animales abandonados en las calles. En el colegio me enseñaron que por vía de la ciencia puedo ayudar a mantener la tierra, ¿sabes? No es la ciencia para el uso de la guerra, para el uso del mal, como se han hecho en muchas cosas, ¿no? En muchas instancias del ser humano. Sino que es el uso de la ciencia y la formación de un criterio saludable para los niños, para que sean mejores personas. O sea, y no hay nada más contundente que un niño enseñando a un adulto. Es increíble. Eso es totalmente contundente. Entonces, si un niño tiene el conocimiento y esa sensibilidad desarrollada hacia los animales, hacia el medio ambiente, seguramente le dirá al papá cuando cometa algún error, le va a decir, mira papá, a los perros no se le pega, mira papá, a los perros hay que quererlos, mira papá, vamos a recoger, vamos a adoptar ese cachorrito. A un animalito de calle. ¿A qué escuelas ustedes están llegando a través de esta misión? Estamos ahorita con las escuelas del GDC de aquí de Distrito Capital. Tenemos 50 colegios pilotos. Uno de ellos es la Francisco Pimentel, que es un colegio histórico venezolano, caraqueño, citadino, que en un momento fue la primera escuela zoológica. Ellos ahora tienen una situación muy especial, les han dejado muchos animalitos abandonados en la zona porque es una escuela grande, porque tienen una estructura muy antigua. Y ahí llegan muchos animalitos, ellos mismos con sus propios recursos, con el recurso humano de los chamos, han hecho un microalbergue de gatitos, ayudan a fomentar la adopción dentro del mismo colegio. Entre los mismos chamos se organizan, que es fenomenal. Tenemos un colegio en el Valle, que es el Abigail Muñoz, si mal no recuerdo el nombre, donde los niños hacen prácticas teatrales, aprenden con el microscopio. Este, para lo que es eso, el manejo de la ciencia en beneficio de los animales, no para experimentación, no para explotación, sino para su propio beneficio. Pero el beneficio de la comunidad y dentro de esa comunidad están los animales también, ¿no? ¿A partir de qué grados ustedes están? Estamos desde los nenes más chiquiticos, desde los bebés más chiquiticos, desde el preescolar, hasta los niños de sexto grado. Ahora vamos a empezar con otro tipo de políticas, ya también para los adolescentes, porque ya sean los chamos de bachillerato, que andan en otra onda. Más grandes, que tienen mayor conciencia de lo bueno y lo malo. Que puedes abordarlo con formas diferentes de abordaje, no les puedes hablar con la misma, de la misma forma que le hablas a un niño chiquito, ya a ellos les puedes dar otro tipo de conocimientos, más profundos, porque ya ven biología, ya ven ciencias más profundas. Claro, química, física, claro. Y los incentivas ya otras cosas, a formar parte de las brigadas, que tenemos las brigaditas nevadistas, y después ya también los semilleros nevadistas, que son futuros voluntarios, chamos que se preparan en las distintas. áreas del manejo de animales. Maite, una pregunta, ¿cómo es la metodología que ustedes emplean para captar los colegios? ¿Van colegio por colegio o los colegios pueden contactarlos a ustedes y ustedes hacer ese vínculo y llevar al personal calificado para que dé la cátedra y ayude a los niños a crear conciencia? ¿Cómo es la metodología que usan? Este, los padres y la zona educativa donde estén interesados, la sociedad de padres y representantes, o las mismas directivas de los colegios, pueden buscarnos vía Twitter o vía Facebook, o si no, apersonarse a las oficinas de la Fundación Misión Nevado, que quedan en San Bernardino, diagonal al Hospital JM de los Ríos. Ahí está el edificio transeguro. También sirve para colocar denuncias sobre maltrato animal, que es muy importante que perdamos el miedo de denunciar al maltratador de animales, porque son hechos de violencia que de verdad nos afectan a todos y que queremos prevenirlo. Y eso también forma parte de lo que queremos ver con los chamos en el tema de violencia. Si un niño agrede un animal, un perro, un gato, seguramente ese niño va a ser un niño violento, va a tener problemas con sus compañeros. Porque si tiene tal vez esa iniciativa fría de golpear y darle la patada a un perro, se la da igual a un compañerito de colegio. Y después cuando es grande puede ser una persona que está disociada de la sociedad. Y la idea es esa, que vivamos cada vez en un mundo más sano, más motivado hacia la paz, hacia la vida, hacia el compromiso de la solidaridad de venezolano por venezolano, de hermandad, de que todos tenemos una corresponsabilidad en nuestra sociedad, que yo puedo hacer cosas que de verdad valen la pena y que puedo ayudarte y podemos ayudarnos sin violencia. Los perros y los gatos son animales domésticos, están bajo la responsabilidad del ser humano. Ellos mismos no se pueden conseguir la comida, no se pueden conseguir sus cosas porque son animalitos domésticos. Yo quiero, aquí tenemos, si producción me copia por aquí un momentito, me va a tapar la marca. Tenemos este alimento seco para obsequiar a quien escriba de inmediato. Vamos a dar, vamos a hacer este juego. Usted, ah, es para ellos, es de aquí para allá. Ah, bueno, entonces esto es de teves para acá, es la cosa. Ok, muy bien, entonces ustedes se van a llevar estos alimentos de comida y una carne de comida por acá que tenemos. Bueno, Francisco lo agradecerá mucho. Según mi amiga Fabiana que lo trajo, que seguramente me tendrá a mí cuatro bolsas guardadas por allá para mí, para llevárselas a los 20 que tengo en la casa. Así que bueno, Fabiana, muchísimas gracias por esta iniciativa. Y a ti, Maite, yo quiero que le recuerdes a toda Venezuela los métodos de contacto. Pueden ubicarnos por arroba FD, Misión Nevado en Twitter, Fundación Misión Nevado en Facebook, nuestras oficinas, Torre Transeguro, Planta Baja, San Bernardino, de Algonala, el JDM de los Ríos, para solicitar el programa Nevado en la escuela, para los colegios, para aclarar también sus dudas, para presentar denuncias sobre maltrato animal, que está bueno que sigamos apoyando al maltratador, ya es el momento de denunciar y estamos todos unidos. Queremos convocar a la gente para que venga a colaborar con nosotros. Todos están bienvenidos. Gracias, Maite, gracias. Aquí tenemos en pantalla una fotografía de otro perrito que se está dando en adopción. Se llama Luna, se llama Lázaro, que estuvo acá en TVC de la mañana y se portó de maravilla. Es que tú ves la mirada de estos cachorros, de estos perritos, y te puedes dar cuenta que son muy nobles, que son unos angelitos. Así que vamos a apoyarlos, vamos a apoyar la adopción, la esterilización. Así que esta pantalla es el medio para que usted se comunique con nosotros. Ahí tienen las redes sociales del programa, tienen las redes sociales de Misión Nevado para que se comuniquen de inmediato. Bueno, yo quiero cerrar y dar el pase, pero quiero que vean esta ternura. Si no se enternecen con este rostro, no lo van a hacer con nada. Ella está muy estresada. Sí, 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 se le nota, se le nota, se le nota. Le falta un cóctelcito. Bueno, de inmediato vamos con mi querida Susevera.